El mundo tiene un gran problema La inflación Las monedas fiduciarias se devalúan y cada vez valen menos que los bienes y servicios que adquirimos Por eso la adopción de las criptomonedas se ha vuelto tan popular en el mundo entero El 9 de julio serás testigo de un nuevo paradigma en el mundo cripto Algo nunca antes visto Pronto podrás comprar una de las criptomonedas más revolucionarias del mundo Teocoin Una moneda descentralizada y deflacionaria que posee ambiciosos incentivos que promueven su tendencia a largo plazo Un roadmap estratégicamente diseñado para generar una revolución que unirá el mundo real con el mundo criptográfico Pronto el mundo tendrá una gran solución Teocoin No 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 Gracias.